Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias NBC de hoy lunes 1 de agosto del año 2022. Les saludamos como siempre desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia. Recuerden que en www.noticiasnbc.com ustedes encuentran información actualizada a las 24 horas del día. Gracias por acompañarnos. Aquí están nuestros titulares. Ofrecen hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con los responsables de la masacre ocurrida ayer en el municipio de La Unión, donde murieron 5 personas y 5 más resultaron heridas. Tras el primer caso de la viruela del mono en Cartago, autoridades de la salud hacen seguimiento a la cadena de contagio del paciente quien permanece aislado. En el Águila, fueron asesinados dos hombres este fin de semana. Fiscalía entrega detalles sobre investigaciones en contra de grupos delincuenciales generadores de violencia en Cartago y el norte del Valle. En Toro, gestionan ayudas para familias damnificadas por la ola invernal. En este momento iniciamos con la hora Eurosalud. La salud que todos merecemos. Comuníquese entre la 1 y las 2 de la tarde con el Instituto Eurosalud al número 602-486-9029 y reciba el 10% de descuento en consulta médica general, consulta de especialistas, servicios de enfermería, laboratorios, imágenes diagnósticas como ex-ecografías Doppler. Al llamar, utilice la palabra clave salud para ser identificado y hacer uso de su descuento. Ampliamos las noticias. La comunidad de la Unión aún no se recupera del impacto que generó la masacre ocurrida ayer en la mañana, donde cinco personas fueron asesinadas y cinco más resultaron lesionadas cuando departían en las afueras de una vivienda localizada en el barrio La Ciudadela. Las autoridades han ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita dar con los autores materiales e intelectuales de este hecho, que ha sido atribuido por las mismas autoridades a retaliaciones por el control del microtráfico. Las autoridades confirmaron la cifra de cinco personas fallecidas y otras cinco lesionadas durante el ataque perpetrado ayer en el municipio de la Unión contra un grupo que departía en un sector del barrio Ciudadela, Grajales. Según las investigaciones, el ataque se produjo hacia las ocho de la mañana en la carrera 14B frente al número 715, donde varias personas departían desde la noche anterior, cuando fueron sorprendidos por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y proceden a disparar selectivamente contra las personas. En el lugar de los hechos fallecieron cinco personas identificadas como Jason Alejandro Castaño, Jonathan Toro Giraldo, Evelio Antonio Pérez de Nacionalidad Venezolana, Brian Felipe Jiménez y Cristian Andrés Castaño. De acuerdo con las autoridades, las víctimas tenían edades entre los 22 y los 32 años y al menos tres de ellas registraban antecedentes por tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, abuso de confianza y violencia intrafamiliar. En el mismo hecho, resultaron lesionadas cinco personas con heridas en diferentes partes del cuerpo, quienes fueron atendidas en diferentes centros asistenciales de la región. Dos de ellas fueron dadas de alta ayer mismo. De acuerdo con las primeras hipótesis, la acción estaría relacionada con ajustes de cuentas por el control del comercio de sustancias estupefacientes. Las primeras hipótesis, la más posible, se trataría de un ajuste de cuentas por temas de microtráfico entre dos estructuras conocidas como los fantásticos y los monos, en cabeza de alias 6 y de alias cabezón, siendo liderados desde la cárcel por un sujeto conocido como alias Abel. Se trataría, repito nuevamente, de un ajuste de cuentas por cuestión de microtráfico. En un rápido Consejo de Seguridad que se llevó a cabo ayer, las autoridades decidieron ofrecer la suma de 50 millones de pesos por información que permita dar con los autores materiales e intelectuales del violento hecho. Desde la gobernación del Valle del Cauca rechazamos estos hechos de violencia, los cuales estarían relacionados con renta del microtráfico en el municipio. Es por ello que la señora gobernadora Claraluz Roldán ha dispuesto de 50 millones de pesos por información que permita la identificación y la captura de los autores materiales e intelectuales, así como la identificación y desarticulación de los grupos delincuenciales que operan este municipio. Por su parte, el alcalde de la Unión, William Palomino, pidió el envío de refuerzos para mejorar la seguridad y advirtió que, por ahora, no habrá restricciones para la circulación de motocicletas en el municipio. El municipio es como tener el personal necesario para poder dar un buen trabajo y poder articularnos de una mejor manera, ya que el municipio solamente tiene 24 unidades policiales. Son 24 unidades policiales que deben proteger la vida de 40.000 habitantes y esto, obviamente, cada día es más complejo. Por eso se le hizo la solicitud. Un grupo de investigadores especiales de la Fiscalía General de la Nación se encargará de adelantar todas las investigaciones para que en el menor tiempo posible se esclarezca este hecho. 29 personas han perdido la vida este año de forma violenta en el municipio de la Unión. Y aquí en la ciudad de Cartagos, tras confirmarse el primer caso del virus del mono en un paciente de 34 años, las autoridades han hecho el respectivo seguimiento a este caso que está asociado con personas que han llegado desde el exterior. El Instituto Nacional de Salud confirmó el pasado viernes tres nuevos casos de la viruela símica, entre ellos un caso en la ciudad de Cartago y dos más en Pereira y Bogotá. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, el caso de Cartago se habría dado por la transmisión comunitaria debido a que la persona habría tenido contacto con el paciente contagiado de la ciudad de Pereira. La Secretaría de Salud Municipal de Cartago informó que el paciente se encuentra con aislamiento en casa y en buenas condiciones generales de salud, además que se hace un seguimiento para establecer toda su cadena de contactos. Desafortunadamente ya el 29 de julio nos fue confirmado por el Instituto Nacional de Salud que un joven de 34 años de sexo masculino residente en Cartago es uno de esos positivos. Nosotros la semana inmediatamente anterior estuvimos realizando todas las pruebas, se le realizaron las cuatro pruebas para los diagnósticos diferenciales. Esto es con suero, donde se examina sarampión, rubeola, dengue y herpes zóster. Pero a su vez, como él era un contacto estrecho de un caso altamente sospechoso de Pereira, inmediatamente también se le tomó el hisopado nasofaringio para la prueba de la viruela símica. Estas pruebas fueron, las cuatro iniciales fueron enviadas al laboratorio departamental en Cali y la otra fue enviada al Instituto Nacional de Salud de Bogotá, donde efectivamente el viernes el resultado salió positivo. La funcionaria indicó que el paciente está en buenas condiciones y que permanece aislado. El paciente se encuentra con aislamiento de 21 días en su casa, está estable y ha tenido contacto con 14 personas, de las cuales una es de un municipio cercano aquí a Cartago y nosotros todos los días desde el equipo de rastreo de la Secretaría se hace el llamado y se comunica con todas estas personas y ninguno ha desarrollado síntomas. Estas personas no deben estar en aislamiento, sino que deben estar muy pendientes de que si en algún momento desarrolla algún síntoma no lo debe informar para ya empezar el aislamiento respectivo. La cadena de contagio habría iniciado con una persona que llegó del exterior. De acuerdo a los análisis epidemiológicos, el contagio se dio en Pereira con ese otro paciente que también resultó positivo en esta ciudad y a su vez porque esta persona parece ser que ha tenido contacto con personas que han venido del extranjero. La ventaja es que la persona aquí de Cartago fue muy responsable. Cuando empezó a manifestar síntomas, él mismo tomó la decisión de aislarse. Se hace todo el rastreo y la comunicación respectiva y por eso es que estamos muy tranquilos de que esa cadena de contagio, aspiramos de que se haya frenado. Desde la Secretaría Departamental de Salud se hace un seguimiento a los contactos del paciente, así como los respectivos estudios epidemiológicos. Está la Secretaría Departamental de Salud adelantando los estudios epidemiológicos al respecto y haciendo seguimiento a los contactos de esta persona. Valga la pena informarles que los 15 pacientes que hay en Colombia son hombres jóvenes menores de 40 años y recordarles a todos que el contacto estrecho es la causa de la transmisión de la enfermedad. Una enfermedad que empieza por fiebre, con adenopatías o ganglios en el cuello y la loca con malestar general, mucho malestar general y unas lesiones que se parecen a las de la varicera pero son más grandes, concentradas en cara, palmas de mano, plantas de pie y área genital. Tiene una forma de transmisión de contacto estrecho sexual. Y el contacto con las personas que tienen los síntomas, especialmente la transmisión que se hace por las manos, por las lesiones en las manos y una transmisión respiratoria en un contacto estrecho. Hasta la fecha en el país están confirmados 15 casos de la enfermedad. Las autoridades de policía confirmaron el asesinato de dos hombres el pasado fin de semana en el municipio de El Águila, norte del valle. El primer caso se presentó hacia las 8 de la noche del sábado en predios de la finca La Aurora, vereda La Sirena del corregimiento de Santa Elena, donde víctima de varios disparos falleció John Freddy Zapata Moreno de 54 años, conocido como Cocho. El cuerpo del oxiso fue trasladado por sus propios familiares hasta medicina legal debido a que las autoridades no pudieron llegar al sitio por las alertas de inteligencia sobre los grupos al margen de la ley que delinquen en la jurisdicción. El segundo caso se presentó hacia las 6 y 30 de la mañana, esta vez en la finca Enturpial de la misma vereda, donde víctima de varios disparos falleció un hombre de 45 años quien no portaba documentos y que según vecinos había llegado hacía poco a la zona. Por la topografía del terreno y por medidas de seguridad, el cuerpo fue trasladado hasta medicina legal de Cartago por sus allegados. Gracias por continuar con Noticias CNBC. La directora seccional de Fiscalías del Valle del Cauca estuvo en la ciudad de Cartago y habló sobre el impacto de la entidad contra grupos delincuenciales que operan en Cartago y varios municipios del norte del Valle. Hay varias capturas. La Fiscalía General de la Nación por intermedio de la directora seccional del Valle del Cauca entregó en Cartago un balance de las actividades investigativas que han permitido la captura y judicialización de varios integrantes de grupos delincuenciales que operan en Cartago y el norte del Valle. El trabajo de la Fiscalía en conjunto con la Sijín de la Policía permitió la captura de varios integrantes de un grupo denominado La Nueva Alianza con injerencia en Cartago y Obando. Ese resultado operacional pues ha logrado esclarecerse varios hechos delictivos, principalmente homicidios. Se esclarecieron homicidios desde el año 2015, 2019, 2020. De igual forma unos hechos delictivos relacionados con tentativas de homicidio a ciudadanos de aquí del municipio de Cartago en la presente anualidad. Creo que es un resultado importante para la comunidad de Cartago y de Obando, ya que pues como es de conocimiento público hemos venido registrando incrementos en homicidios en estos sectores. Frente al aumento de los homicidios que se viene registrando en Cartago y otros municipios como Anserma Nuevo, El Águila y Alcalá, la funcionaria señaló que la mayoría son originados por el accionar de grupos delictivos organizados cuyos varios de sus integrantes ya están en poder de la justicia. Es un tema que se ha venido manejando, priorizando, enfocando sobre todo el factor estructural. Entiéndase pues que el problema que presenta Cartago y estos municipios como Alcalá, Anserma Nuevo, El Águila, tienen mucho que ver con esos actores organizados que están delinquiendo y que son catalogados como grupos delictivos organizados. O sea, son organizaciones que por su criminalidad pues están enfocadas y catalogadas como organizaciones tipo B y de las cuales se han venido generando varios resultados. Es digamos que lo que va corrido del año, pues aparte de este resultado operacional contra la nueva alianza, como les mencioné, se han generado otros resultados en torno al esclarecimiento de esos homicidios con capturas importantes. Dijo además que los grupos delincuenciales que operan en la región cuentan también con personas que llegan de los departamentos vecinos, como es más reciente caso en el que dos ciudadanos provenientes del Quindío, fueron capturados como presuntos responsables del homicidio de un hombre ocurrido en el barrio El Ciprés. Estoy hablando principalmente de los últimos casos donde se capturaron dos personas provenientes del Quindío en una captura en situación flagrante por un homicidio en el barrio El Ciprés. Entonces vemos cómo hay afectación en muchos aspectos, pero seguimos trabajando. La idea y el propósito nuestro como Fiscalía es que logremos reducir los índices de criminalidad, darle tranquilidad a la comunidad. Empresas Municipales ha anunciado que serán más de 5 mil millones de pesos los recursos que se van a emitir en este segundo semestre en obras de reposición de redes de acueducto y alcantarillado que se desarrollan en algunos sitios de la ciudad. Obras de reposición de redes de acueducto y alcantarillado por cerca de 5 mil millones de pesos realizará empresas municipales en lo que resta del año, afirmó el gerente de la entidad de los servicios públicos, Juan David de Piedraíta López. Bajo la directriz y el trabajo sinérgico con nuestro presidente de la Asamblea de Accionistas, el alcalde Víctor Álvarez, ya podemos dar inicio a las obras grandes en la ciudad, estas obras para el 2022, con una inversión muy grande, casi de 5 mil millones de pesos, donde hacemos ampliación, mejoramiento y mantenimiento de nuestras redes de acueducto y alcantarillado en varios sectores de la ciudad, buscando mejorar la prestación del servicio. En el sector de Argos ya arrancaron las obras que permitirán mejorar el servicio de acueducto en el sector. Lo que busca es ampliar la capacidad hidráulica del sector en nuestras redes de acueducto y alcantarillado y poder combatir mucho un problema que tiene el sector de Argos, Limonar, etcétera, otros barrios, que es la baja presión y que puedan tener un mejor servicio estos ciudadanos que también le aportan sus recursos a esta empresa. El gerente habló también sobre las obras a realizar en la carrera sexta entre calles 9 y 10 y 15 y 16, cuya intervención está próxima a iniciar. Vamos a demoler el asfalto, vamos a poner las nuevas redes de acueducto y alcantarillado, un sistema independiente, por un lado acueducto y por el otro lado alcantarillado, con el material que permite la norma y que la norma exige, y con la ampliación de nuestra capacidad para que podamos tener mejor capacidad hidráulica y dos, con el reparcheo, digámoslo así, la capa de concreto que debe tener de una vía que tiene mucho flujo vehicular. También se inicia la obra de la carrera sexta entre calles 15 y 16, donde vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a la división de los dos servicios, por un lado la red de acueducto, por el otro lado la red de alcantarillado, ampliación de la capacidad y el concreto para una vía que tiene demasiado flujo vehicular, entre ellos tráfico pesado. Sobre los trabajos que se adelantan en el sector de ferros, donde se produjo una obstrucción al sistema de alcantarillado, señaló. Hemos resuelto la parte de la obstrucción, pero vamos a ampliar esa capacidad de la red de alcantarillado para las personas o las viviendas que están legalmente constituidas. Hay que tener claro que hay unas viviendas que aparecen como invasión o que no están legalizadas ante la administración municipal, pero las obras que nosotros estamos realizando es para mejorar el entorno y la capacidad y el servicio de aquellas viviendas que están legalizadas y que son usuarios de nosotros. Presentamos a continuación nuestra sección, La Gobernadora en el Norte. La Gobernación del Valle lideró el primer Comité Departamental de Seguridad Vial del año, donde se dieron a conocer los planes y programas que desarrollan las autoridades de tránsito para cuidar la vida en las vías. En la reunión se ratificó la reducción de la siniestralidad en el valle en un 9% y la sensibilización de más de 200.000 actores viales en el departamento. La segunda causa de muertes violentas en el mundo son los accidentes viales. Estamos haciendo campañas enfocadas en estos actores viales, que son las personas más vulnerables. ¿Por qué le digo vulnerables? Se lo voy a explicar. Porque el cuerpo humano no tiene chasis. Entonces el que recibe el golpe es el conductor. Estrategias como movilidad activa en la vía Abraza la Vida y Ruta Nacional por la Seguridad Vial son las que adelantan las autoridades de tránsito en el valle para reducir la siniestralidad. Como seccional de tránsito estamos trabajando fuertemente en lo que es las charlas de prevención, también el tema operativo, que son la aplicación a la norma, y así mismo estamos trabajando conjuntamente con la Gobernación para las charlas didácticas y lúdicas. Adicionalmente estamos haciendo unas intervenciones en conjunto en algunos municipios o en algunos sectores críticos. También tenemos el tema de motodestrezas, que es otra estrategia nacional que hemos podido articular en varios municipios. También tenemos la estrategia de bicidestrezas. Ya estamos de regreso con más noticias CNBC. En el municipio de Toro, el pasado viernes hubo una emergencia a causa de las constantes y copiosas lluvias que cayeron sobre esa zona del norte del departamento. Hubo varias viviendas inundadas, varias familias damnificadas. Desde el municipio se gestionan ayudas para estas personas. La actual temporada invernal sigue generando emergencias en los municipios del norte del valle, dejando vías interrumpidas, cultivos inundados y afectaciones en varias viviendas. El caso más reciente se presentó el pasado fin de semana en Toro, donde por las fuertes precipitaciones se produjo el desbordamiento de la Quebrada La Grande, cuyas aguas alcanzaron decenas de viviendas localizadas en el corregimiento de San Antonio y en los barrios El Chanco y El Lázaro. Nos encontramos en el corregimiento de San Antonio, haciendo una evaluación de daños y análisis de necesidades. Me encuentro con bomberos del municipio de Toro, el enlace de gestión del riesgo municipal, haciéndole un llamado a la gestión del riesgo departamental y nacional, a que nos ayuden a mitigar todos estos daños que causó el desbordamiento de la Quebrada La Grande a la altura del corregimiento de San Antonio. Aparte del corregimiento, también tuvimos inundaciones en el barrio El Chanco, en el centro del municipio y en el sector del barrio El Lázaro. Luego de un barrio realizado por el mandatario en compañía de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio y del Cuerpo de Bomberos, se comprobó que la zona rural quedó incomunicada por los deslizamientos de tierra. También tuvimos derrumbes en la zona de la era, afectando nuestras vías rurales y terciarias. Este llamado es para que, entre todos, hagamos un trabajo mancomunado y le demos unas soluciones a todas estas familias afectadas en el municipio de Toro. Muchas familias resultaron damnificadas, tanto en la zona urbana como rural, por lo que el mandatario hizo un llamado a los organismos departamentales y nacionales para que se envíen ayudas humanitarias. Al día de hoy llevamos 75 familias afectadas únicamente en el corregimiento de San Antonio y estamos haciendo los análisis también en el Lázaro y en el Chanco. El médico José Luis Herrera, quien fuera alcalde del municipio de Anserma Nuevo en el periodo 2012-2015, ha anunciado su intención de volver a aspirar al principal cargo del municipio de Anserma Nuevo en las elecciones del año 2023. El médico José Luis Herrera, quien fuera alcalde de Anserma Nuevo en el periodo 2012-2015, ha manifestado su intención de volver a aspirar al primer cargo del municipio en las elecciones del próximo año. Así lo señaló a Noticias NBC, al indicar que la propuesta nace de un grupo de personas representativas del municipio que le han pedido que proponga de nuevo su nombre para la alcaldía. Coincidencialmente en una de las visitas que hice al municipio, un grupo de personas me abordó, me comentaban nuevamente que por qué no aspiraba a la alcaldía de Anserma Nuevo y he venido reflexionando sobre ese punto. Yo creo que a Anserma Nuevo le tengo un gran cariño, le tengo mucha recordación y después de ver con el equipo de trabajo todo lo que logramos, yo creo que podemos pensar nuevamente en esta aspiración para concluir, para seguir avanzando en las necesidades que la gente le comenta a uno. De ser así, José Luis Herrera aspiraría por segunda vez a la alcaldía, ocho años después de haber dejado huella como primera autoridad del municipio. Fue muy gratificante porque se hizo un trabajo con la comunidad, como decía mi eslogan, un alcalde más cerca de la gente y así se vivió, así lo sentía la comunidad, que podía acudir al despacho, como desde el parque tomábamos tinto y escuchábamos a todos los ciudadanos. Entonces, una vez terminado la alcaldía, pues seguí estudiando, terminé otras especializaciones, seguí asesorando hospitales y atendiendo algunos negocios particulares y dedicados a la familia. A pesar de que han pasado dos periodos desde que fue alcalde, el médico José Luis Herrera siempre ha estado ligado al municipio. Casi todos los días recibo alguna consulta de un paciente de Anserma Nuevo, ya sea porque tiene algún familiar enfermo, porque requieren que les colabore con alguna cita, con algún examen o con alguna orientación. Y es por eso que el teléfono mío no ha cambiado desde que estoy en la alcaldía y continúo atendiendo estas llamadas, estos mensajes de WhatsApp, porque uno sabe que la gente en los temas de salud son tan sensibles y ahí seguimos. La vocación no se pierde, esa vocación de servicio. Siempre he estado ahí desde que llegué a ser rural en el 1997 hasta la fecha. Sigo viendo pacientes de atención, voy a los domicilios, les escucho por teléfono y les respondo estos mensajes por WhatsApp. Incluso como médico, le ha continuado prestando un gran servicio a la comunidad ansermense. Cuando estuvimos en la alcaldía yo creo que logramos grandes resultados. En el hospital se logró llevar la ambulancia, terminar el primer piso de la ampliación, hacer unas obras en hospitalización. Y de esta forma, no solamente en el hospital, sino que llevamos los combos de maquinaria, el centro de acopio, la universidad, el mejoramiento de vías. Y en el deporte tuvimos títulos nacionales e internacionales. Para consolidar este proyecto político, José Luis Herrera ha iniciado con la comunidad la construcción del programa de gobierno. La invitación es para que me escriban al WhatsApp, que ha sido el mismo desde que estoy en la alcaldía, que es el 313-629-2339. Igualmente se va a reactivar la página de Facebook de José Luis Herrera para que la gente deje ahí sus comentarios. Empecemos desde ya a escribir cómo sería ese programa de gobierno, programa de gobierno que debe ser aterrizado, que debe ser centrado en las necesidades del municipio, teniendo en cuenta la problemática ambiental que tiene nuestro municipio, pero también las potencialidades. Gracias por continuar con Noticias NBC. Desde el Instituto de Servicios Médicos Especializados Eurosalud de la ciudad de Cartago y con el apoyo de sus aliados en Europa, está abierta una convocatoria para vincular personal de enfermeros y enfermeras para laborar en España. Según lo informa uno de los directivos del Instituto Eurosalud en Cartago, el médico Davinson Osorio Lozano. El Instituto de Servicios Médicos Especializados Eurosalud de Cartago y MediCare, su aliado en España, han abierto la convocatoria para vincular a profesionales de enfermería que deseen laborar en el país ibérico. Resulta que entre Eurosalud y nuestras empresas hermanas colaboradoras de España, específicamente MediCare y el Ministerio de Sanidad Español, hemos hecho las gestiones para poder hacer el enlace entre el sistema de contratación pública española en sanidad y personas, enfermeros, que tengan el título de enfermería homologado o a los que no, también, para que puedan enlazar con nosotros la oferta laboral y puedan ir a trabajar en España haciendo toda la documentación desde el origen, desde Colombia, cambiando visados, permisos de trabajo, en fin, con el objetivo de suplir ofertas laborales, necesidades de enfermería que tiene en este momento Madrid, Barcelona y otras provincias de España. Esta oferta que ya se ha hecho en el pasado con médicos tiene por ahora 12 cupos disponibles para enfermería. En el momento hay 12 cupos que tenemos para oferta laboral, pero irán abriéndose más a medida que el Ministerio de Protección Social y las otras entidades interesadas en suplir vacantes de enfermería nos vayan contactando. Entonces, en el momento el objetivo es que enfermeros, no auxilares de enfermería, no médicos, enfermeros, de todo el país que estén interesados en una mejor oferta laboral, un mejor clima laboral o cambiar de país, en este caso España, son, por supuesto, bienvenidos. La convocatoria obedece a la gran demanda de enfermeros que hay en el momento en España. Nuestro objetivo es de Eurosalud, Colombia, Medicare, Barcelona y el Ministerio de Sanidad Español es poder dar buena calidad a las personas, a los españoles que necesitan atención por enfermería, a Medicare y Eurosalud, generar, aportar a la sociedad tanto española como colombiana beneficios y no solamente salud, sino también opciones de bienestar social y a los profesionales que quieran mejorar su vida laboral, su vida salarial. Por supuesto que es una oportunidad completamente clara, simple, corta, rápida y legal. Para aplicar, los interesados deben reunir los siguientes requisitos. Ser enfermero titulado colombiano, tener el título homologado en España o los que no lo tengan también les ayudamos a homologarlo, obviamente que tenga interés de viajar a España y que por supuesto tenga disponibilidad de incorporación laboral inmediata para poder que cuando terminemos las gestiones de documentación en Colombia pueda llegar y empezar directamente a trabajar en España. Las informaciones las estamos dando al teléfono por WhatsApp 315-511-2944, repito, 315-511-2944, no es llamada telefónica por favor, sino yo, un WhatsApp y el interesado dice soy fulanito, soy enfermero, estoy homologado o no, me interesa incorporarme a la vida laboral en España y empezamos trámites y miramos todos los requisitos que hay y empezamos la gestión. Consejos de Salud con Eurosalud. Prevenir a tiempo antes de que lleguemos a una posible amputación que lamentablemente en Colombia por tener un alto índice de diabetes la alimentación no muy adecuada, el alto consumo de azúcares hace que Colombia sea uno de los países, ocupamos casi el número 10 en el mundo en alto índice de diabetología en Colombia y eso es un coayudante de que tengamos unas uñas enfermas entonces hay que prevenir todas estas cosas a tiempo enseñándoles una buena higiene y enseñándoles unos buenos hábitos alimenticios. Consejos de Salud con Eurosalud. Terminamos así esta emisión de Noticias NBC un agradecimiento por su compañía nos encontraremos de nuevo mañana a partir de la una gracias y una feliz tarde para todos. Gracias. 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 Gracias.